Sí, la idea nuestra es ir a ganar. Siempre digo lo mismo y lo reitero. Barcelona tiene la obligación histórica y la obligación institucional y obviamente por sus jugadores de salir a ganar. Nosotros no vamos a ir a especular, vamos a ir a tratar de ganar el partido, con el respeto obviamente que se merece el clan juvenil y con muchos jugadores experientes que tiene. Está dirigido por un buen entrenador, así que sabemos que nos vamos a encontrar con un ferry rival y que no va a ser muy dura la batalla. Como le digo a los jugadores, han trabajado muy bien, el equipo se le está viniendo de menos a más, estamos por el buen camino, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha. Si queremos ganar, tenemos que marcar una superioridad sobre el rival y seguramente vamos a tener un obstáculo muy grande. No, desde que iniciamos y ustedes escarbaban que queríamos a Fulano, a Mengano, a Huelpan, siempre fue la prioridad. Y bueno, se están negociaciones. Traer por traer no vamos a sumar a otro jugador. La idea es cuando elegimos un jugador estamos completamente convencidos de que puede ser un aporte muy importante para el club y sobre todo que él tiene un antecedente en la institución, la conoce, conoce muchos integrantes del plantel, es muy querido para los jugadores que ya están en la institución y compartieron vestuario con él. Así que consideramos que si se suma va a ser un aporte importante para nosotros, no solo desde el punto de vista futbolístico, porque ustedes ya lo conocen, sino desde el punto de vista humano, que es lo primero que nos fijamos. Sumar buenas personas y fortalecer el grupo porque nos puede dar un aporte en lo futbolístico y fuera de la cancha también. Gracias. Gracias.